Estamos saliendo toda la delegación de la provincia de Santa Cruz a participar en Old Dance Argentina de donde obtuvimos la clasificación desde Old Dance Río Gallegos que se llevó a cabo en el mes de agosto y este año viajamos la mayor cantidad en la historia porque nos estamos yendo alrededor de 150 bailarines representando a la provincia en diferentes modalidades. Hoy sale la mayor parte del grupo pero bueno hay grupos que ya se fueron aparte, hay escuelas que se fueron en forma independiente y vamos en representación de todas las modalidades prácticamente de la danza, desde mi escuela que es Sur Dance, llevamos danza show, urbano, jazz, después hay varias escuelas de danzas urbanas de acá de Río Gallegos, también viaja Resilencia, no me quiero olvidar de nadie, Resilencia, Tango, Tango Sur, Step One, Come Away, The Golden, The King of Dancing, Cesaret, danzas árabes también llevamos y las profes que van con ballet. Somos de Río Turbio, somos cuatro profes, la academia desplegando tus alas, nosotros llevamos danzas clásicas, ballet y danza contemporáneas también, llevamos nosotros 11 alumnos. De Río Turbio también va Pirouette Dance, que ellos se fueron en forma individual, por eso tenemos una delegación enorme de la provincia de Santa Cruz por primera vez representándonos en Buenos Aires, en el Nacional y desde ahí se obtienen las clasificaciones a los internacionales, así que son sábado, domingo y lunes en el Teatro Gran Rivadavia.